Saludos, gracias por estar disfrutando de esta plataforma, yo soy Luis Nicorporan y bienvenidos a esta nueva video reacción, donde el día de hoy vamos a apreciar este trabajo de uno de los artistas más grandes a la actualidad, al día de hoy, y es Bad Bunny, quien a través de una canción demuestra el fanatismo que tenía, el cariño, el aprecio por el astro del deporte, Kobe Bryant, quien el pasado fin de semana, en un hecho lamentable, perdió la vida junto a su niña, y Bad Bunny, de manera natural, como un artista que también es ser humano, graba esta canción, y varios seguidores me pidieron que reaccionara a ella, yo entiendo que este es el escenario perfecto para yo compartirla con ustedes, suscríbanse al canal, ahí al lado están todos, o aquí, aquí está al lado, todos, el botón para suscribirse, activar las notificaciones, y estar pendiente que ya arrancamos, la maquinaria está puesta, anterior a este hay una reacción de lápiz consciente, llévate de mí, pueden buscarla, y me dicen qué le parece este nuevo estudio que hemos preparado, donde habrá entrevistas de diferentes personalidades que no necesariamente tienen que ver con la música urbana, sigue pendientes y gracias por su apoyo, se llama R.I.P. Kobe Bryant o 6 Rings, vamos a darle play, ok, más que una canción, creo que es un desahogo del mismo Bad Bunny, el conejo malo, cuestionándose o preguntándose, por qué le pasa esto a Kobe Bryant, una persona tan querida, con ojos tan bueno ante la sociedad, y de la noche a la mañana, esto enlutece al mundo. Wow. De fondo, escuchamos aplausos, narración, donde mencionan Kobe Bryant, creo que ahí también hay unas voces de lo ocurrido, déjame ver, bueno es una narración básicamente de un juego. Ok, viene el intro, ya escuchamos la batería, el tune, suponemos que entrará Bad Bunny, está bien largo el intro, recuerden que es un homenaje y no necesariamente una canción comercial, Bad Bunny, este video por ejemplo yo no lo conseguí en la plataforma de Bad Bunny porque entré rápido y no lo vi, para los que quizás comiencen a hablar de que está lucrándose, no señores, es simplemente una canción por la admiración que él le tiene o le tuvo a Kobe Bryant, no se pongan creativos, que hay gente que tiene corazón y sentimiento. Ok. Wow. Sin escuchar una palabra, estamos apreciando la instrumentación, la instrumentación de esta canción. Wow. Yeah, ey, a veces me pregunto si hago bien en respetar los mandamientos y dónde estará Dios metido en estos momentos. Entra cuestionando a Dios y se pregunta que si hace bien con respetar los mandamientos que habla la Biblia y como en ese momento acaba de ocurrir este hecho lamentable, él dice ¿Dónde está Dios en este momento? Es la pregunta que él se hace y todos nos hemos preguntado por qué Dios permite cosas como esta. Señores, es duro. No sé que la vida es corta como cuento y en un abril y cerrarse la lleva el viento. Aún recuerdo el primer juego tuyo que presencié mil emociones muchas veces. Bad Bunny cuando publicó en su Instagram la noticia y cómo se sentía, habló de un juego, el primer juego que él disfrutó junto a su padre, viendo a Kobe Bryant y dice mil emociones muchas veces que pusiste, me pusiste de pie, refiriéndose a momentos difíciles que quizás Bad Bunny ha pasado y nadie se ha dado cuenta porque son cosas personales de un artista, pero con el ejemplo de otros grandes que uno admira, uno toma fuerza. Señora, a mí me ha pasado. Me pusiste de pie, me enseñaste que todo en la vida se hace con pasión y que para ganar hay que tener corazón. ¡Wow! Dios mío. Le enseñó que en la vida todo se hace con pasión y que para ganar hay que meterle o tener corazón. Yo siempre he dicho que las cosas que no se hacen de corazón mejor que no se hagan porque va a hacerse por hacerse. Y que no, fulanito. No, 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 no. Si no lo hace de corazón, que no lo haga. Y estamos hablando no solamente en el arte. Mira, era un deporte, señores. Los deportistas más grandes son los que se entregan con el corazón y con el alma. Que eso se siente. Era el caso de Kobe Bryant. Señores, este tipo en la cancha, uno veía el ángel. Nos enseñaste que el número 13 no es de mala suerte y que los fracasos pueden ganarnos más fuertes. Digan lo que quieran, para mí será el mejor. ¡Uy! Digan lo que quieran, para mí será el mejor. Y ahí esto se lo tira a los fanáticos de Kobe Bryant, de Michael Jordan. Dice, digan lo que quieran, para mí será el mejor. Oigan lo que le dice aquí. Para mí descansa con el señor. O sea, lo que dice al inicio se lo responde el mismo Bad Bunny, que a veces se pregunta dónde está Dios. Pues aquí se dice, para mí descansa con el señor. Y felicidades, tú también ganaste seis sortijas. Yo pensé que eran. Ah, ok. Cinco en la NBA y un matrimonio que te dio tus hijas. ¡Bálvaro! ¡Qué duro! Cinco sortijas como ganador en series de la NBA. Y dice, y una, por eso dice seis, de matrimonio que te dio tus hijas. ¡Wow! No hay nada como un matrimonio y tener hijos. Cinco en la NBA y un matrimonio que te dio tus hijas. Pensando que una se fue contigo, me descontrolo. Pero nada. Eso es para que en el cielo. No juegues solo. ¡Uf! ¡Wow! Cómo me llega al corazón. Pensar que te fuiste con una me desporono. Pero eso fue para que en el cielo no juegues solo. ¡Bálvaro, mano! Señores, me choca, loco. Pensar esta niña, trece años, un futuro por delante. Kobe Bryant también, pero ¡Wow, mano! Una muerte que nos ha enlutecido a todos. Dios, cúbrenos y protégenos. Black Mamba Forever. Ahí Bad Bunny hace alusión al nombre utilizado, el Mamba, la Mamba. Este nombre utilizado por sus fanáticos y compañeros de equipo. ¡Wow! ¡Qué triste! ¡Qué difícil la situación! Por siempre vamos a recordarte. ¡Wow! ¡Wow, mano! Gracias por ver esta video reacción. Ya lo voy a dejar ahí porque me voy ahí, señores. Gracias a todos por ver esta video reacción. Un abrazo y no cuestionamos las cosas que Dios permite, pero nos chocan y como seres humanos nos duelen. Y yo sé que a ustedes les pasa como a mí, que sienten que han perdido a un amigo. ¡Cooby! 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 Pendientes a nuestra próxima video reacción, suscríbase al canal y para mí libertad y lo indicarán, como siempre, un placer haber compartido con ustedes. En serio. ¡Loco!